que vamos a salir adelante. No tengo duda porque me emocionan los retos. Los chihuahuenses sabemos que nunca nada ha sido fácil ni nunca nada ha sido regalado para Chihuahua. Todo nos ha costado. Chihuahua, a partir de ese esfuerzo, nuestras generaciones anteriores son el mejor ejemplo y el mayor legado, pero también el mayor compromiso para dar todo. Este gobernador no se echa para atrás. Crezco el castigo y le vamos a entrar con todo a enfrentar los retos de Chihuahua para sacarlo adelante.